Uno de los raperos más famosos del mundo, Jay-Z, lanzó su nuevo álbum, 444, que hace referencia a la hora en que lo escribió. Jay-Z, en este álbum, el primero en cuatro años, se abre como pocas veces. Se disculpa con Beyoncé por haberla engañado, habla sobre la homosexualidad de su madre y denuncia las tensiones raciales. En su décimo tercer álbum, mezcla house y reggae, logrando un sonido contemporáneo elegante, muy diferente al de sus álbumes anteriores, que eran mucho más pop. Por su parte, Jay-Z recitó una larga disculpa para Beyoncé, que a su vez lo había criticado por su infidelidad en su disco Lemonade un año atrás.